Yo, 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 los chicos que rapean, yo, tres se inscribo La forma de humo que consumo lo presumo, solo jugo un objeto De colores distantes, de un brillante perfecto Lo más loco que en mi coco lo toco y aparece con el efecto No sé si nos pegamos, pero por lo menos haciendo gestos me divierto Sueño con el mar, pero vengo del desierto Lo que yo vivía es diferente al resto Mi mente a gritos pide paz, evito recordar malos momentos Sentí paz al versarte pero solo un momento Es difícil ser feliz a mi cerebro incompleto, con esto no gano nada y una vida invierto Manejando el bus por supuesto, piedra y DVD por supuesto Saca el carnet por odiar a un viejo, amo esto, amo esto Espero la muerte en un domo, espero con la de agua y ya la estomo No importa el hambre, no importa si como, ey, si estoy dentro de todo Sé lo que hago aunque solo lo parezca, solo quería ver que esa plantita crezca Que esa vida distinta no cambia mi simpleza pero el problema está dentro de mi cabeza Un rato en una cochera y un rato bardeando Manejando por dos pesos, trayendo y llevando Cuanto tiempo aguantando Nadie nota lo que estoy soportando Escapando triple X como Cleto Almas de animales por el centro Manejando el bus por el ghetto Que raro el lugar donde me meto Moviendo chatarra como Cleto 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 Ando perdiendo el tiempo desde que tenía catorce La calle me conoce, tu guacha me conoce Quieren hablarme pero siempre les he visto el roce En el mismo barrio ando, fumando e improvisando Historia recordando, esa calle pateando He visto el bardo levantando los brazos Salud mi hermanazo y de paso cañazo Manejando todo por la mierda Manejando con total simpleza Voy viajando tengo la cabeza Lavando así con una cerveza Sueño cuando se acabe la pobreza Que deje de pensar tanto en mi cabeza Que valoro en mi destreza Barra de plomo que mucho pesa No entiendo en mi naturaleza El corazón tiene a la mente presa Soy ese que no se esperaba dando la sorpresa Me convertí en cantante por la locura Que no tienen cura de mi cabeza Me habla raro, mi conciencia jola por la cabeza Ya no tengo ni paciencia, es el sabor de la cerveza Hemos acumulado experiencia, amor y un poco de destreza Esto no lo puedes explicar Ni la gente, ni la ciencia, ni la prensa Si no hay para originar, pegamos a palo y fersa Barrio 1313, tengo un transistema y todas las fuerzas Moviendo chatarra como cleto Moviendo chatarra como cleto Moviendo chatarra como cleto Viendo chatarra como cleto Jugamos nuestro juego